A ver, Adolfo, qué difícil es tratar de defender una manera de jugar cuando hay tanta frustración en el hincha, en la prensa, en mí mismo, al ver que el proyecto, y yo sí digo la palabra, no creo que sea un pecado decir que se fracasó en el proyecto de este primer semestre. Pero es que Millonarios tiene una particular manera de jugar que reivindica muchos valores del juego. Millonarios se defiende con la pelota. Millonarios defiende su manera de verse en la cancha teniendo el valor. No necesita lo que necesita Junior, lo que necesita Nacional, que son equipos que por su misma etapa de trabajo no han llegado al grado de poderse defender con la pelota. No, claro. No lo han logrado. Entonces, Jorge expone algo que se ve a vista, pero yo le digo una cosa. A excepción del partido contranacional, en donde a Millonarios le faltó viveza para defenderse mejor, yo no tengo ningún reparo en la defensa de Millonarios. Millonarios dominó el juego cuanto quiso. ¿A quién le mentimos? El problema de Millonarios fue gol. No terminó jugada de gol. Jorge en Barranquilla los molió. Los pobres defensores no daban pie. Pero a ver, Jorge. A que estaban enfermos. Jorge, Jorge. Que siempre es la excusa. Jorge, analicés. Con Millonarios, los fans de Millonarios siempre es la excusa. Por eso en 35 años han ganado un campeonato. Porque no tenemos, no podemos, no compramos, no esto, no lo otro. No tenemos, no tenemos. Defenderse no es tan difícil. No, es que, a ver. Si los equipos más malos, los jugadores más malos se defienden con todo el mundo atrás. Un momento, pero es que... Cuando usted va ganando en Medellín dos veces en el Atanasio, si no eres capaz de defenderte, entonces... Yo tengo dos opciones. O comprarme una obra de arte debajo del puente del río Sena, o irme a una galería y comprar una mejor obra. La mejor obra del fútbol colombiano. Este semestre, jugando al fútbol, se llama Millonarios. Y no ganó nada. No ganó porque... Y su gente quiere que ganen campeonatos. Y una nómina completa. No ve las pancartas en el estadio. Una nómina completa. Quiero la copa. No quiero juegos bonitos ni vistos. Quiero la copa. Lo dicen los hinchas. Eso nace del dolor del hincha, pero no de la realidad del juego, que es nuestra obligación. Nosotros tenemos que analizar por qué no se consiguen los objetivos. Por eso. ¿Por qué no se consiguen los objetivos? No, 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 porque no tiene gol. Millonarios no está en la final sencillamente porque no tiene gol. Aquí tengo la data de los partidos. En Barranquilla no llegó una sola vez. Hombre, por favor, Jorge, 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 dime una cosa. En Barranquilla llegó una vez y hizo un gol. Jorge, tenía cuatro jugadores en un estado lamentable, en una nómina corta. Tenía a Ginás con fiebre. ¿Por qué no se jugara el partido, que lo aplazaran? Hombre, porque tiene una nómina corta. Tolima tiene siete jugadores lesionados. Y va y gana con uno menos al Atanasio Girardot. Por Dios, pero es que mira la nómina del Tolima. Tú volteas a ver la nómina del Tolima y encuentras cuatro suplentes de primer orden. ¿Verdad? De Nacional, ¿Verdad? De Junior. Entonces no estamos hablando solo de gol. Estamos hablando de nómina. Estamos hablando de un montón de cosas que le faltan para ser campeón. Por supuesto, pero en este caso, lo que le falló al final a Millonarios ni siquiera fue la cantidad de gobernadores en el banco y no el gol. El gol, el gol, el gol no tuvo gol. En Medellín hizo dos goles. Sí, pero... Si usted hace dos goles en el Atanasio Girardot y no es capaz de sumar tres puntos... Es el único partido en el cual yo le halló un reparo. Porque ese día, y lo compartió con Oscar, porque ese día no supo cerrar el juego con el 2-1 teniendo dos veces la ventaja. Pero de resto, yo a Millonarios lo que le tengo que decir es ¡bravo! ¡Bravo! En Barranquilla no lo rodearon porque se fue de porfundo. La diferencia entre el 1-1 y el 2-1 fueron 45 segundos, Jorge. No, el primer tiempo le pasaron por encima a Millonarios. No, el primer tiempo le pasaron por encima a Millonarios. Pasa que morfó. No, no, no. No, no, no. Morfó estaba ese día muy mal. A ver, en el juego, ¿qué es lo que usted está diciendo? Junior fue superior a... No, 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 es que yo no discuto el juego. No, 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 es que yo no discuto el juego. No, 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 yo no discuto el juego. No discuto el juego, simplemente que en el último pedacito del partido. ¡Porta! La gente le estaba pidiendo, ¿por qué no la tiró? 45 segundos. Ahora, ese día en Barranquilla pasaron cosas que la gente desconoce y que es obligación nuestra investigar. Había cuatro jugadores, no he estado lamentable. Y cuando ves a ver la nómina, a ver con quién los reemplazaban, no tenías con qué. Por eso no tiene nómina. Fue irresponsable el señor Gamero. Puso a Ginás al bordo, inclusive que saliera de la cancha a un hospital. Le tocó sacarlo en el remate del partido. Tenía un golpe en la cabeza. Tenía fiebre. Estaba terrible. Pero no tenía más. No tenía más. No tenía más. Entonces, el problema no fue de gol. El problema era de nómina. Y esta misma nómina cabalgó un campeonato de todos contra todos, ganándole a todo el mundo. Sí, pero a generalidad. Pero sí, pero entonces ahí es donde está la pregunta, Pacho. Ahí es donde está la pregunta. Y voy a ir con Óscar y con el tino. Dale, dale. La pregunta es esta. Unas finales, como está planteado el sistema del campeonato, son muy distintas al torneo regular. Y Millonario jugaba en un grupo frente a dos grandes igual que él, como Yuri Uninacional, que son capaces de cambiar la estrategia. Usted vio a Hernández Herrera diciendo, ah, esa fue la estrategia que utilizamos hoy. De un partido a otro. Entonces, la pregunta que estamos haciendo, Óscar, para no caer en lo mismo, es Millonarios, Gamero, que es el que elige, el técnico es el que elige, debió pensar en su escasez de nómina, en su escasez de gol, cuando iba a enfrentar a dos equipos tan fuertes que sí tienen nómina, que sí tienen otras estrategias como Junior y Nacional. Gracias. 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 Gracias.